En la boca de los ríos, en la desembocadura de los ríos, en la desembocadura de los ríos y el mar. En la desembocadura de los ríos, en la desembocadura de los ríos, en la desembocadura de los ríos. Mirad cuantos ladrones aquí, cogiendo anguillas. Dale, dale, dale. ¡Ale, dile! ¡Ale, dile! ¡Ale, dile! ¡Ale, dile! ¡Ale, dile! ¡Ale, dile! ¡Estando aquí, no, mi gente! ¡Estando aquí la... La famosa anguila Así es que pescamos las anguilas Ya, hay un... Es que la callan un momento y siempre Yo soy yo, pero yo tenía una niña ahí porque tiene mucha basura Ya, no sé qué viene, no sé qué va a decir No, 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 no. ¿Eh? No, padre, yo no llamaste mucho. 50, 40, 30, 30, ¿eh? ¿Eh? 23, raro. ¿Cómo estás con la turma? No, no, no. ¿Qué te está fijando también? ¿Qué te está fijando? Apelando. ¿Qué hizo eso o eso oye verdugo? Y cogió para allá de nuevo. ¿Qué está? ¿Qué dijo? ¿Tú no lo viste? ¿Qué dijo desde ese otro? Yo ya estaba roncando con él. ¿Cuánto hubiera este otro? ¿Cuánto hubiera este otro? Es 25 de la vuelta. ¿Qué hay que vamos a pasar ahora? Sí. ¿No hubiera dicho en Haida del país que ha pasado? Ah, ¿eh? ¿Cuánto, pues? 57 de la vuelta. A 20. A 20, nada. Yo no me llevo las cosas. A ver. Yo no me llevo el disco. Si. Yo ne le dije no. No le salía en tolambilla. Te dije. Sí, yo no quería ir. Y no quería ir. Era en el. Gracias. 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 Gracias.